¡Patriol! 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 Comienza el encuentro entre Troncos de Invitación a NAV y All Jones Azul. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¡Puro fecalón! ¡Alema! ¡Girí, ya callao! La boleta, la factura... Hay veces cuando había... eran 5 metros que había que proceder a hacer esto, ¿no? 5 metros, ¿no? 5 metros, ¿no? Ah, ¿por eso te pusieron la verdad? Las reglas son las mismas, ¿no? No, tío, yo sé qué va a quedar, ¿no? O sea, la mirada... Perfecto, esa es la misma. ¿Estás como en cámara lenta todo? Sí. O sea, todos caminan a buscar la pelota... ¿Qué le parece? ¡Puya! ¡Para! Fala! Fala. ¡Para! 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 Fala. Fala. Mira, 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 mira qué jugador, weón... ¡Cendió el pagoque, ¡axanad... la mamá! ¡Jajajajajajajaja! ¿Cómo fue que le hacía el tecilitillo o el tecilitillo? ¡Las míasas, aquí tenías un nuevo." ¡Uuuh! ¡Oó! pero el suyo me va a venir a ese amigo peña no? no, no se que quiere hijo? que quiere? no, 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 no gritaste? no, 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 no no, 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 no no, no, no este oficio se pone como un copico no, no, no no, no, no no, no, no ooooo no le peguen a mi no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no ay ya ya pinilla firma maría maría para tronco ¡no, no, no! maría no cargas de bien de piloto ¿Señor o el río? Sí, sí. ¿Para una pequeña? Sí. ¿Una pequeña? Amar. ¿Cuál es el alcohol o si ha gustado? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Ahora? A ver, a mi lejos de este. ¿Munico? ¿Me he caído? ¡Ahhh! ¡Ahora, gracias! ¡Muchas! 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 ¡Ahora, papá! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, 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 derecha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Apollo! ¡Avalía! ¿Muñeca qué fue eso? ¡Oye, oye! Los gacheros que están pasando los puestos. ¡Para, yo te explico! ¿Amarillo para? ¡Sí! ¡Dale, de acá, chef! ¡Sale, marico! ¿Cuántos minutos son? ¡Dale, Taqueti! ¡Jajajaja! ¡Apollo! 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 ¡Cinco! ¡Tray! ¡De All Jones Azul! Marca ahora queda 12 a 7. y sin conversión el marcador se mantiene 12 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 ¡Vamos, último esfuerzo! ¡Vamos! ¡Vamos, último esfuerzo! Tray de All Jones Azul, marcador queda 17 a 7. ¡Vamos, último esfuerzo! ¡Vamos, último esfuerzo! ¡Vamos, último esfuerzo! ¡Vamos, último esfuerzo! ¡Vamos, último esfuerzo!